Marte ya se está preparando para la colonización. ¿Se imaginan viviendo allí? ¿O tal vez se imaginan viviendo en un planeta con un entorno mucho más hostil y lejano? Sí, nuestros cuerpos no están adaptados a las condiciones locales y tendremos que salir con trajes espaciales para dar paseos. Sin embargo, con el tiempo nuestros cuerpos empezarán a cambiar y a adaptarse a las condiciones locales. Hola a todos. Piel metálica, tentáculos y cola. ¿Qué otras maravillosas cualidades podrían adquirir los lejanos descendientes de los colonos? Señoras y señores, esto es Pangea. Para poder averiguarlo, vamos a visitarlos ahora. Así que comencemos. Mercurio Primero, comencemos por alejarnos del Sol y aterricemos en Mercurio. Este planeta es el más cercano al Sol y, por tanto, está expuesto a siete veces más radiación que la Tierra. Este planeta es como una fragua gigante. A veces se funden todos los metales de su superficie a temperaturas de hasta 430 grados Celsius y otras veces se forjan a menos 180 grados Celsius. Nada puede resistir un cambio tan repentino. Incluso los robots tendrían que estar hechos solo de metales difíciles de fundir, como el titanio. Ya que, para sobrevivir en un planeta así, los colonos tendrían que desarrollar una capa resistente al calor debajo de la piel. Tal vez, el flexible cuerpo humano podría aprender a producir titanio para este propósito. Entonces, conoceremos a personas de piel gruesa, casi cyborg, con un brillo metálico. El metal fortalecerá nuestros huesos, por lo que las personas serán más bajas, con torsos más robustos y capas de grasa que les harán soportar mejor los infernales cambios de temperatura. En cambio, la gravedad de mercurio es el 38% de la de la Tierra, por lo que sus extremidades serán delgadas y blandas. Sí, y no se olviden de que necesitarán unas gafas de sol resistentes cuando se encuentren con los mutantes locales. Ya que en mercurio, la luz del sol les quemará literalmente los ojos. Los nativos probablemente llevarán protecciones naturales para cubrirse los ojos, como párpados gruesos y grandes. Venus Las condiciones en Venus son aún más duras. Venus también está muy cerca del sol y está cubierto por una atmósfera muy densa que atrapa el calor. Los colonos de Venus serían asados en hornos de hasta 465 grados Celsius y aplastados desde arriba por los tremendos rodillos de presión atmosférica. En estas condiciones, las personas se volverán gradualmente más bajas y robustas. Cuando se encuentren con ellos, se sentirán como un extraterrestre en un traje espacial. Ya que los colonizadores estarán cubiertos de una piel gruesa y plateada que reflejará fácilmente el calor y la radiación. Además, sus cuerpos también tendrán que adquirir protección contra el ácido sulfúrico que abunda en la atmósfera de Venus. Esto se trata de una tarea muy difícil y, en general, se puede ver que trasladarse a Mercurio y a Venus no es la mejor decisión. Marte Marte se encuentra en una situación diferente. Marte, que se encuentra junto a la Tierra, se considera ahora el mejor lugar para asentarse. Elon Musk ya está preparando el envío de los primeros colonos a Marte. ¿Cómo serán sus descendientes? Serán de color naranja. Esto no será por las interminables tormentas de arena, ya que, a diferencia de la Tierra, la radiación ultravioleta en Marte es aún más intensa, por lo que altera la función protectora de la piel. La solución más sencilla es consumir más caroteno, que abunda en las verduras de color naranja. Por lo tanto, los habitantes de Marte siempre estarán condenados a darse un atracón de zanahorias y pimientos. La ingesta excesiva de caroteno nos hará que, con el tiempo, la piel de los migrantes se vuelva de color naranja. Nosotros veremos a gigantes anaranjados que siguen dietas estrictas. A pesar de ser muy altos, estas personas serán delgadas como un trozo largo de goma. La gravedad en Marte es un tercio de la de la Tierra, por lo que una persona rellenita que pese unos 100 kilogramos se sentirá como si pesara 33 kilogramos. Ya que el cuerpo se alarga y los huesos y músculos comienzan a deteriorarse. A cambio, ahorrará dinero en comida porque consumirá menos energía. Además, ser más alto le permitirá darse cuenta antes de las violentas tormentas de polvo que suelen ocurrir en Marte. También ayudarán a los ojos. Ya que Marte tiene menos luz que la Tierra, lo que mejora la vista. Además, las lágrimas se volverán como pegamento, protegiendo los ojos del polvo. Júpiter Cuanto más se alejan del Sol, peor es la situación. Fuera de Marte está Júpiter y, francamente, este planeta no es adecuado para asentarse. Ya que este gigantesco planeta gaseoso ni siquiera tiene una superficie sólida. Pero supongamos que en el futuro pudieran construir una colonia en una densa niebla con poca visibilidad. En lugar de caminar como de costumbre, tendrían que deslizarse a través de una nube de gas. Y, con el tiempo, su densidad ósea disminuiría y serían más bajos. Sin embargo, sus músculos se fortalecerían para soportar la tremenda presión atmosférica de Júpiter. Aunque no podrán conocer bien a los colonos y preguntarles cómo es la vida en Júpiter. Ya que no podrán hablar aquí porque el ambiente lleno de gas ahoga cualquier onda sonora. Y, con el tiempo, los oídos y los ojos humanos se deteriorarán, ya que no podrán ver ni oír nada. Saturno Saturno no es diferente de sus planetas gigantes vecinos. Ya que este planeta gigante gaseoso tampoco tiene superficie sólida. Aquí hace mucho más frío y hay fuertes vientos, por lo que es difícil incluso estar de pie. La densidad media de Saturno es inferior a la del agua, por lo que nos esperan encuentros con pobladores algo parecidos a las medusas. Urano El día de Urano no es muy confiable. Urano tiene un periodo de rotación de sólo 17 horas. Sin embargo, este planeta está extrañamente volcado y rueda a lo largo de su órbita. Por lo tanto, en el lado no iluminado por el Sol, las noches duran más de 18 meses y hará un frío increíble en esa época del año. A medida que los colonos se adaptan a su entorno, su visión nocturna mejora progresivamente y desarrollan una piel gruesa y azulada. Es como si estuvieran completamente congelados. Pero no se preocupen, ya que es normal para ellos. El pigmento azul protegerá a los habitantes de Urano de las potentes radiaciones, aunque sólo parcialmente. Neptuno Neptuno también tiene una estructura gaseosa, pero debe tener una superficie sólida en algún lugar de su interior. Neptuno es ligeramente más cálido que Urano, pero en cualquier caso es un planeta de hielo gigante extremadamente frío. La gravedad aquí es más fuerte que en la Tierra, por lo que los humanos se sentirán como si pesaran más. Sin embargo, incluso así, los tremendos vientos de este planeta harían imposible mantenerse en pie. ¿Qué cambios tendrá que sufrir el cuerpo humano para adaptarse a estas condiciones? Tal vez lo más conveniente en Neptuno sería adoptar la apariencia de un anfibio con una cola aerodinámica y flotar con el viento a través de la capa de gas de la atmósfera. Plutón Plutón es un planeta enano muy alejado del Sol. Sin embargo, no es el peor lugar para los colonos. Bajo su suelo helado yace un océano lleno de agua de gran necesidad humana. Sin embargo, la gravedad de Plutón es tan pequeña que resulta muy difícil permanecer en su superficie. Por lo que, si saltaran hacia la portería de una pelota de baloncesto, saldrían volando instantáneamente al espacio con la pelota. Y con el tiempo, el cuerpo del colono adoptaría una forma piramidal para mantener la estabilidad. Por lo que, darle la mano a una versión en miniatura de la tumba de un faraón andante sería una experiencia increíble. Exoplanetas Ahí acaba nuestro sistema solar, pero nos dirigimos más lejos en el espacio, hacia los exoplanetas. Los astrónomos ya conocen más de 5.000 exoplanetas. Y la mayoría de ellos no son probablemente los mejores lugares para los humanos. Por ejemplo, hay un planeta llamado Kepler-20b que tiene el doble de tamaño que la Tierra y es 10 veces más pesado. La gravedad de este planeta es tres veces la de la Tierra. En este mundo, las personas se encogerán de estatura, se harán más poderosas, llevarán una piel y una armadura más gruesas y tendrán muchas más extremidades. ¿Se imaginan unas tortitas con armadura y muchas patas? Aunque serán reacios a acercarse a nosotros, no los ignoramos. Probablemente se arrastrarán y rodarán lentamente por la superficie de la Tierra, probablemente debido a la gravedad. Además, para los planetas con órbitas alargadas, habrán variaciones estacionales extremas. Durante las estaciones menos favorables, las personas hibernarán o entrarán en un estado de animación suspendida. Ya que todos los exoplanetas lejanos son diversos, habrán infinitas posibilidades para la evolución humana. Antibonus del agujero negro Pero tenemos un pequeño antibonus para ustedes al final de su viaje, y se trata del agujero negro. Según los científicos, los monstruos más fuertes no tienen nada en su interior ni gravedad fuerte. Hay muchos lugares donde construir una colonia, pero no se puede conquistar este espacio abierto y evolucionar allí, ya que nadie puede cruzar la superficie del evento, que es el límite virtual del agujero negro. Allí, la tremenda gravedad del monstruo estirará rápidamente el cuerpo humano y lo convertirá en espaguetis. Sería una pérdida de tiempo convertirse en un plato italiano para un agujero negro con un gran apetito. De esta manera, independientemente del cuerpo celeste que visitan, al ser humano le esperan desafíos y posibilidades evolutivas. Por ahora, solo podemos imaginar qué efecto tendrán las condiciones de planetas lejanos sobre la forma humana. Pero es una tarea divertida pensar en todas las posibles variaciones de la transformación humana. Si les ha gustado este video, denle clic al botón del me gusta y compartan este video con sus amigos. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.